Ya pasó un tiempito considerable desde mis últimos dos retame está, y spoiler, ahora te traigo retame está, recargado Entonces me dispuse a hacer los retos que me dejaron ya hace tiempo, pero quiero terminar ya estos retos para que luego no digan Es que tú lo haces tarde, pero al final los haces, pero te tardas mucho, aunque eres muy pro, pero, 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 te amo Alexby Eres el amor de mi vida, aunque lo niegue siempre, eres el mejor, no game la pena, pero tú Alex, eres muy guapo Espera que, ya dejando de rellenos, empezamos de una vez esta wea Te reto ser Spiderman en GTA San Andreas ¿Quién no necesita un héroe todo deforme? Reto cumplido, Amida, un pez hemafrodita rojo ¿Qué haces en mi casa? No deberías estar aquí, ¡Muere! Juego un parkour en Fortnite Ya estamos aquí en el fornite, Amida, un pez hemafrodita azul, me iré en su moto ya que soy manco Nel, mi madres, consigue tu propia moto carnal, así que chao Hey, no mamen, un 75% de los que ven mi contenido, no está suscrito al canal, si tienes huevos, dale al botón rojo, y si tienes muchos huevos, activa todas las notificaciones y comparte esta madre, muchas gracias No sé qué pasó, pero, pero vámonos, aquí vamos, chuplup, chuplup, ahora, chuplup, chuplup Y aquí una vuelta para la izquierda que me va a cortar, ¡Ay! ¡Ay, no he caído, joven! Damos la vueltita y me... ¡Ay, uff! Las segundas oportunidades son de sabios, así que vamos y... Aquí entramos Acelere el chofer, que lo viene persiguiendo, la mamá es una mujer Ay, babazo, aquí cuidadito por la obería, ¡Ay, que me caigo! No, pues ya vale, ¿qué es eso? Ayuda, ayuda, chavito Ayuda, derrapa, derrapa Es patilino, lleno de ropa, ¿no? No, ¡Ay! ¡Eso! A ver, despacito, aquí policiardita Joder, izquierdita, que está más buggeado que yo que sé A derechita, a derechita, izquierdita ¿Sabes qué manco? Pero no lo soy, ¿eh? 100% no lo soy Soy manquísimo, ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que me caigo! Bueno, la idea era jugar un parkour, no pasárselo, así que reto cumplido Llega a las 6 estrellas en GTA sandiareas Llega a las 6 estrellas en GTA sandiareas, al mínimo 4 estrellas Y durante 4 minutos, ¡VIVO! Ya que tener estrellas en GTA sandiareas es muy fácil de mantener Nos venimos a crear el caos en GTA 5 Aquí con mi moreno piel quemada vendedor de carbón en las camionetas Aquí estar disparando es más difícil que tener un buen almuerzo en África Es tan difícil que tuve que usar al personaje color humilde para hacerlo Ya que este personaje está acostumbrado a balaceras en el barrio E ir a la cárcel y que se le caiga el jabón cuando se baña Bueno, bueno, te lo voy a poner en cámara rápida Ya que no pondré los 4 minutos de un solo Ya que roba tiempo en cámara y no es gracia eso Pero al igual que sobrevivir es vida La muerte es decepción Alto allí vendedor de petróleo Te tenemos los chocolates rodeados Cállese vieja lesbiana La idea del reto es aguantar 4 minutos Pero esos 4 minutos me los paso por el forro de los huevos No es tan difícil esto, eh Vaya, vaya Reto cumplido Muere carbón Digo, digo, cabrón Mierda Que venga el siguiente reto de los cojones Te reto a jugar a la misión más loca No sé si esa será la misión más loca o qué Pero este juego se llama Side Road 3 Es la tercera entrega Y por lo visto El negrito mandingo se resiona la paliza Hasta que llega el superhéroe Ay, que se vuelve loco Y cha, cha, cha Pa' tu casa, pendejo Y todo lo que estaba pasando Era parte de un videazo Un videazo que estábamos viendo Los atracadores de este banco Banco al cual vamos a robar Y bueno, bueno Todo comienza con un tiroteo Al estilo GTA Pero más que GTA Disparan su GTA Y ustedes me dirán ¿Por qué has cogido Side Road como la misión más loca para este reto? Pues te respondo querido amigo Side Road, más que un juego de acción constante Es como una burla Más bien Más que burla Es como una copia De la famosa saga Grand Theft Auto ¿No? Pero No, este Este Esto tampoco le tiene nada que envidiar a GTA Sino que es Algo distinto O sea, tiene temáticas similares Sí, pero es algo distinto Es algo que es chistoso a la vista Algo que es disfrutable Subimos pues a grado Ayuda Bueno La mantuella Esa potente bestia Tenemos que entrar por aquí Cinemático Cinemático Ya le metí mucha introducción de este juego Pero aquí empezamos con lo bueno Esta es la misión más loca de todo Side Road Y nos van a alardear Pero es la primera misión Así que tenemos que destruir este Helicopter Heli Ostras Y aquí empieza lo divertido Tenemos que destruir este Helicopter Helicopter Vamos a destruir este Helicopter Vamos, vamos Ayúdase Estrumbla Estrumbla Ayúdame Mi helicóptero está más dañado Que dañadí Tenemos que matar a todos los bueyes Que son todo este Patatatata Tantata Los helicópteros no se quedan atrás Ayúdame Vamos a Turmbamos este Para abajo Para el piso mi loco para el piso, soy tan humilde que te enseñe a ir al lobby, ahora que otro que otro, que otro, aquí hay otro helicóptero pues no, 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 todos se tienen que morir todos se tienen que morir porque yo soy el mejor jugador de Saint Rose, este es el enemigo principal que hay que derrotar muchos disparos pero no caen, vamos a ver hostia metí un misilazo, eso es de guarros eso es de guarros, me agarro por aquí ya me agarro duro, que no me caigo mi loco, porque si me caigo muero y morirse es de manco, si yo no soy manco hay que disparámosle a estos porque eso también me las deben, muchos enemigos muchas, mucho apocalipsis no me sale el helicóptero que me lo quiero bajar tacatacata, tacatacata ahí viene el helicóptero, hay que disparar el helicóptero disparale al chofer me subo a mi espalda, ayuda ay bueno, ahí hay más enemigos ignoremos que casi me caigo por un edificio entero de 50 mil pisos aquí más helicópteros más gente, hay que morir fuera, explotamos el helicóptero y hay otro por arriba ayuda, que me caigo está agarrado solo de dos coño eso no me lo esperaba eso está más pichado que pichadín ayuda el helicóptero ostras, el sniper me va a bajar pero no se lo esperaba que yo me lo bajé primero ahí está, ahí al fondo sal que yo me quiero destruir jeje ahora me va, guarda ya casi te falta un poquito, te falta dale vamos, palpito mi loco palpito oh, dinamática guapa y se me chingó, verdad me chingó lo que me iba a robar claro mi bóveda valió bóveda oh rayos bueno se intentó, ¿no? ¿qué? esa no me la esperaba te reto a pasarte una misión del GTA V sin morir pues sin esperar vamos directamente a la misión de Simeon ¿por qué no? vamos aquí damos la vuelta a la derecha nos bajamos del autito cerramos vamos caminando con tremendo flow mi negro y ya caminando con un flow tremendo entramos a la misión con Pich que vamos a hacer ya pronto mucho cinemática pa' mi gusto pero bueno la saltamos porque somos unos cracks ¿no? agarramos nuestro autito y nos vamos al puntito llegamos al punto con la rapida de Flash paramos el autito aquí nos bajamos pues una vez saltada la valla vamos caminando corriendo caminando oh pero que veo es un bono ¿no será este Pepito? Pepito ¿eres tú? pues toma pendejo pa' tu casa pa' el lobby pues sin ninguna noticia más entramos hasta el fondo del callejón a buscar una especie de motocicleta que está buscando el compa la mar pero es más lento que yo que sé un huevo rodando o no que el huevo rodando tiene bastante velocidad vale tiene que estar por aquí dice que busque pero yo presiento que está por aquí no sé por qué es una intuición que yo tengo levantamos una vuelta y no hay ni merda no hay ni merda ¿qué pasa ese? ¿qué pasa? ¿qué tienes ahí? eh, eh no me amenaces sí, sí he venido cabrón toma pa' tu casa pa' el lobby cabrón sí, sí ¿me das un alma? gracias por patearme esa alma ahorita la gano esto lo vamos a hacer así pa' divertirnos porque pues porque si no irías a hacer el reto sin morir y si le hago cortes en esta parte dirán ay, pero a Lesslie murió eso no se vale no se vale mis huevos miren como me lo paso sin morir ni una pinche vez yo no muero porque soy la mera opción en el GTA el único personaje que moriría aquí sería la Moog Knight esa muere cada rato aunque ya mejoró bastante pero yo no muelo no muelo porque soy muy pló soy muy pló para esto la idea aquí es rescatar la moto ¿no? pero bueno ay, ese carro explotó al fondo corre mi nigra mi nigra ahí está, ahí está la moto ahí está toma, toma, toma esta moto mil no se me escapo vieron saldita por ahí y me robo esta moto porque bueno no es que me la roben porque va a ser mía de todos modos moto que veo moto que deseo pum 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 tucutucutucu pues reto cumplido ¿no? bueno, todavía no porque quiero entregar la moto vamos a hacer un pequeño corte para entregar la moto porque es un viaje largo un kilómetro no me jodas me puse en primera persona porque soy la mera hostia aquí nunca me voy a caer ya sé, es como que ay, coño es como que me lo puse más complicado yo mismo sino que hay que manejar una moto y en primera persona es como que ponerte el reto como digamos tan difícil todavía un poco más difícil así que reto cumplido tráiganme el siguiente reto de los cojones chavalote paso de micro men hardcore carita sorriente jiji jiji ja muy buenas buenas chavalotes como están viendo si no son ciegos tengo los corazones de modo hardcore ¿por qué? por un pinche reto que me hizo la mugnight pinche mugnight vamos a talar maderita que es lo primero que se hace en el minecraft maderita por aquí maderita por ahí y la otra maderita que vamos a pichar uno momento después bueno ya hice mi full mi full aero así que vamos a por comida para este reto necesito muchas camas porque pienso matar al dragón a pura cama si si lo voy a empotrar como es dragona lo voy a empotrar en mi cama hasta hasta dejarlo seco eh me voy ya cabron hable bien tú muere por cerdo bueno necesitamos un lado para hacer un portal ostras que bajo otro cerdo pues muere muere perro bueno es un cerdo ¿no? aquí hay la vita vamos a poner esto aquí que necesitamos en el portal pim pam y pum y portal hecho oh rayos unos blaze vamos a matarlos y agarrar esto pim con suficientes paritas de blaze vamos a salir de aquí porque ese es el nerd y es muy pegriloso y tenemos que cumplir este reto si 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 porque la mugna es una cabrona muy cabrona nos metemos al portal de nuevo y regresamos a nuestro mundito teniendo los suficientes ojos de enderman vamos a comenzar la aventura hasta encontrar el portal después de kilómetros encontramos el portal que es aquí justamente donde estoy yo justamente haciendo un pa'bajo encontré el portal el gran portal así que matamos este bichito destruimos este spawn porque este spawn es del diablo y que falta pues pues los ojitos ¿no? vamos a meter esto para acá esto para acá esto para acá esto 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 y estos tres más y tarán el famoso portal se ha hecho y procedemos a entrar ¿ah no? que buen logro ¿no? se acabó pues si se acabó con una enderpearl en mano nos ponemos en marcha y tenemos que destruir ese dragoncito que pues bueno la idea es destruirlo por por pasar el reto ¿no? porque la verdad me cae bien el dragón yo sé que es una dragona bonita vaya eso explica muchas cosas así que sin más dilato esperamos que el dragón baja y ya le puse su camita solo para explotársela espero no morir en el intento porque este reto me está costando demasiado así que dragoncito este es tu fin muere y bueno chicos espero que les haya gustado el video si es así reventar ese botón al like suscribirse y comentar ya que pues me costó bastante hacer este video y pues bueno sin nada más que decir un besazo en el siempre sucio y nos vemos en el siguiente gameplay chau chau ok chau 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 Gracias por ver el video.